A la firme Uy ese lechete ha drogado weo Te ha metido un buen hit leches A la firme papi Dylan segura manchegos en 100 stars Al fin timadula llegará a un final después de 100 Años esperemos que no se bajó ni cuando vuelva a Ego Boys Háganle un campito en Sondera aunque sea de aguatero Gente bien atorante porque regalan así cholos Porque son así Que horrible rank duvado Osea esto pasa porque Schofield tiene mucho rank Schofield tiene demasiado rank y Sissi en sí también Pero en sí la gente de ellos está más Bueno está por ahí también ya Schofield tiene 10k y Sissi en sí tiene 9 por ahí Saludo para mi perrita Zets de Arequipa la joya que está viendo tu stream La joya Tengo una 15 rey como Pennywise Frank Ese Frank se ha metido un hit Se ha metido un hit weon En que está Frank A ver como salgo Que mierdas ese Bounty weon Que mierdas ese Bounty weon Eeeh Bounty hablas español Yo Yo Bounty Do you speak Spanish or English Yo 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 En la fuerza del Void Relocaciones manuales ¡Ay Dios mío! Solo necesitaba un Super 1-4 Que sea útil Y le metí a reja, huevón ¿Cómo? Tss Tiene que venir, tiene que... Encima que tengo 4 basura Eh, oye, el Tannis El Tannis se ha moqueado para medio, Schofield Tengo 4 basura Y me gankean de 3 todavía ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué fue, huevón? ¿Qué es el cabezón matando a todos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, 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 ay! Eh, Bounty, ¿puedes darme la shield de Furman? Oye, ese Bounty tiene... Espíritu de carry, huevón, no? Se ha agarrado el Yelly Se ha agarrado el Furman Eh, Bounty Smith, Bounty Eh, Bang Smith, Bounty The fuck? No, 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 no 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 Eh, The Bounty es... The Bounty es up Mira al B, mira al B, mira al B, mira al B, ah No, no, no Casi me muero, huevo Ah Ay, la verga Uy, uy Pa'ca mierda, ven pa'ca Pling I'm going base I'm going base I'm gonna be attentive To die with your help What the hell? I can reach and reach, I can reach Let's do this Oh no. ¡Mátalo! Bien Tienes la radia, cuidado WTF? Ese Bounty Ese Bounty Ese Bounty I'm dead, I'm dead, let me die Let me die, let me die Si tan solo el Bounty no se comportara así El juego sería muy fácil Yo no debería estar haciendo lo que estoy haciendo Eso es que desguardeo y guardeo Porque el imbécil No quiere hacerlo Si Ya fue esta mierda ya León está detrás 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 ¿Qué es eso? León está detrás 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 Ellos no tienen detección Quiero fin! Quiero fin! Quiero fin, guña! Banga y Lash dieback Qué asco, güey Qué asco, güey Por qué mierda que poniérgubar tu diodo, güey Cuando of lane, güey Que me da más risa que el Tekken me lo pide a Bound in the 20, ¿ya? Porque ese Bound sí está jugando Pero el Boundic es una rata, güey ¿Que hiciste buyback? Sí, sí, ya, atrás, atrás, atrás Behind, behind There's smoke, there's smoke, there's smoke, back, back, back No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Lish, 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 lish I'm going for toselyn, I'm going for t(?) 'll ic кiyosh Killarraking, killarraking Killarraking, killarraking Lo que vamos a salvar es el hecho Cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado, cuidado No, 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 no. A la mierda